¿Cómo estás? Me encuentro con Miguel Zúñiga, secretario general de la Federación Parameña de Fútbol, que nos va a hablar un poquito sobre el comunicado que enviaron el día de ayer, y es la terminación de los contratos de los seleccionadores de la selección masculina en sus diferentes categorías, la femenina, también fútbol sala, debido al impacto negativo que ha tenido el coronavirus, no solamente en la economía general de Panamá, sino también a nivel futbolístico. Miguel, buenos días a ti, gracias a estar el día de hoy conmigo. Quisiera arrancar diciendo cómo llegan a la conclusión de que estaremos terminando los contratos de los seleccionadores y no suspendiendo los contratos, dado que eventualmente tenemos que salir de esta situación en la que estamos. Bueno, primero, buenos días. Gracias por la oportunidad de dirigirme al mundo de fútbol a nivel nacional. Sí, digo, al final es una decisión bastante complicada. Lo que tenemos que entender es que la federación básicamente tiene cuatro fuentes de ingreso. Esas fuentes de ingreso son nuestros patrocinadores, que puede que representen un 60% de nuestra operación, los aportes que nos pueda ofrecer FIFA y CONCACAF, digamos que un 30% más o menos, nuestras selecciones nacionales, cuando hablamos de los partidos que tenemos como local, la taquilla, y los match fee cuando tenemos partidos con federaciones que nos invitan, y el apoyo gubernamental. Entre esos dos, digamos que hay un 10%. Obviamente con la situación que estamos viviendo, muchos de nuestros patrocinadores, bueno, han aguantado algunos pagos, como es normal, no hay ahorita mismo fútbol, y obviamente los contratos dicen que están ahí por el evento deportivo en sí, y como no hay, bueno, obviamente se han parado algunos ingresos en ese sentido. Y como dije, esto se representa casi que el 60% de la operación de la federación, lo que nos lleva a tener que tomar medidas bastante drásticas, y una de ellas es salirnos de los contratos, terminar anticipadamente los contratos que tenemos con nuestras selecciones nacionales. Quiero aclarar que no tiene nada que ver con un tema deportivo, no es por los resultados que han tenido los diferentes seleccionadores, es meramente por un tema financiero. ¿Por qué la suspensión? ¿Por qué no la suspensión y nos fuimos como que a lo más drástico, que es la terminación anticipada de los contratos? Debemos recordar que, como bien dijiste, vamos a regresar al fútbol, vamos a regresar a esto, y esos contratos probablemente ya estén por encima de nuestra realidad como federación. Entonces, lo que decidimos hacer fue, ¿sabes qué? Vamos a terminar, vamos a utilizar las cláusulas de rescisión que tienen los contratos de los entrenadores, y vamos a salirnos de ellos. Esto no quiere decir que en un futuro no puedan regresar, pero lo que sí queremos hacer es crear una estructura, porque de todas estas situaciones adversas siempre llega una oportunidad de crear una estructura a través de una comisión técnica que permita que sean los profesionales del fútbol quienes decidan en manos de quién debemos estar, y no que sean tantos aspectos subjetivos o que algún directivo, o que yo mismo, o que alguien dentro de la federación diga, no, es que me gusta este técnico. Yo creo que llegó el momento para la federación de tomar decisiones pensando a largo plazo, pensando en una continuidad generacional, y también pensando en tener una idea y un ADN de nuestro fútbol. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas que vayamos a tener, los entrenadores que vayamos a tener en estas selecciones, van a tener una idea de juego específica. Digamos que vamos a tener la idea del juego del fútbol panameño. Y eso, a pesar de que, bueno, ahora se ha acelerado un poco ese proceso, ya se venía trabajando dentro del Departamento de Desarrollo Técnico, junto con Pacífico, Girón y Jaime Penedo, que van a ser parte de la comisión técnica que seleccionará a nuestros entrenadores. Entonces vamos a pasar por un proceso de entrevistas. Ya ellos han logrado y han presentado a la Secretaría General el proyecto que ellos tienen, que es básicamente las características que debe tener el jugador de fútbol panameño, o sea, en cada posición. Esto quiere decir cómo debe ser un portero, cómo debe ser un defensa, cómo debe ser un mediocampista, cómo debe ser un delantero, pero también las características que debe tener un director técnico. Yo siento que una de las dificultades que hemos tenido en los últimos años es que los directores técnicos llegan y cambian completamente la manera en como juega la selección. Y yo creo que la idea debe ser que cuando el director técnico entre, entre entendiendo que ya hay una idea, y que cuando uno contrata a un director técnico, él se adapte a nuestra idea futbolística y no al revés. Porque ¿qué pasa? Los técnicos en selecciones mayores son muy resultadistas. Al final, si el director técnico no pudo ganar tres partidos o ha perdido siete partidos seguidos, hay que tomar decisiones, ¿no? Y probablemente ya no esté con nosotros. No quiere decir que cuando venga otro vamos a tener que volver a empezar con una idea nueva. Entonces, es mejor tener una cabeza, dirija el fútbol a nivel de todas las selecciones, desde el fútbol base hasta la selección mayor. Y ese es un poco lo que estamos ahora armando. Obviamente, la decisión no viene sin una planificación. Sería responsable de nuestra parte tomar decisiones de esta manera, ¿no? Y bueno, esa es la realidad. Como dije y quiero repetir, no es por un tema de resultados deportivos, no tiene nada que ver. Es un tema meramente financiero que lastimosamente ha golpeado a nuestra federación, pero ha golpeado a la federación alrededor del mundo y también al fútbol en general, ¿no? Por lo que entiendo, sí es un tema definitivamente financiero, pero hay como un pequeño, por lo que tú dices, cambio de chip dentro de la federación de lo que vamos a hacer. Y me explico. Con Gallego estábamos buscando quizás el resultado inmediato de Qatar y en este momento, dado la circunstancia mundial, vamos a estar buscando un proyecto más a largo plazo, no solamente pensando en Qatar, sino que en el Mundial siguiente. Estamos emulando un poquito lo que hizo Bélgica en su momento, en donde las inferiores de ellos juegan de la misma forma que juegan la selección mayor. Es ese más o menos el plan, no solamente llegar al Mundial, sino que buscar un resultado mejor una vez que estemos allá. Sí, correcto. Creo que al final nos hemos dado cuenta de lo que nos ha costado el relevo generacional. Pasamos de una generación de oro, una generación espectacular, con jugadores espectaculares que nos llevaron a nuestro primer Mundial y ahora el relevo generacional no ha sido lo que esperábamos. Y eso es en gran parte porque no existe una continuidad. Los procesos deben tener continuidad. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos una idea de juego bastante similar, el jugador que empezó en la sub-15 como lateral derecho con las características que nosotros necesitamos, va a servir también en la mayor y va a entender en la mayor el estilo de juego que debemos jugar y la dinámica va a cambiar un poco. Creo que al final se trata de dejar la parte técnica del fútbol a quienes realmente han estudiado eso y sacarla un poquito de la parte administrativa que es la que nos toca a nosotros. ¿Qué pasa? Por ejemplo, la terminación de estos contratos no indica que ustedes no van a poder renegociar con esos mismos técnicos una nueva cantidad económica para tomar las riendas de las elecciones. Hablo específicamente, por ejemplo, en los casos de las juveniles con Jorge y Julio, en el caso de la femenina con Seremeta, con Raisa, que definitivamente son las personas que ya estaban arrancando un proceso y el mundial, por ejemplo, de las chicas se va a cambiar solamente por un año. No es que hay tanta diferencia de tiempo. ¿Cómo va a ser esta renegociación con estos técnicos en específico que a mi parecer no es que los estarán reemplazando? Sí, mira, realmente vamos, como expliqué, vamos a pasar por un proceso de entrevistas dentro de la comisión técnica. La comisión técnica va a llamar a una serie de directores técnicos que ellos consideran que tienen las características para estar en las elecciones nacionales. Esto, si quiero dejarlo muy claro, esto no quiere decir que los de las elecciones juveniles vayan a regresar al 100%, habrán unos que regresarán, habrán otros que no, eso va a depender de la comisión y de las entrevistas que salgan ahí. Obviamente, se van a tener que renegociar todos los contratos. Esas también fueron las razones por las cuales optamos por la terminación de los contratos para que cuando esto termine tengamos que renegociar los mismos. obviamente buscando un monto inferior a lo que estamos pagando hoy día, porque la situación cuando regresemos va a cambiar y va a ser drásticamente diferente. Así que tenemos que entender esa parte. Muchos de ellos es probable que regresen, pero otros no pasarán por el filtro que está planteando la comisión. básicamente eso. Dado que hay un tema económico obviamente grande que va a afectar la toma de decisión del nuevo técnico de la selección mayor, podemos decir que es muy probable que el siguiente técnico de la selección mayor masculina sea un técnico nacional o un técnico que ha estado relacionado quizás con equipos de la LPF, háblese de Palacios, de Jeringas Guzmán, de Maldonado, de Perlo, diciendo algunos de los nombres que están a nivel local. Digo, vuelvo y repito, eso va a ser un tema de la comisión técnica, pero claro que es posible que un técnico nacional sea quien se haga cargo de la selección mayor, pero eso también va a depender de la comisión técnica. Puede ser un extranjero tal vez, no con un perfil tan alto como como lo era un tolo o como lo era un bolillo Gómez, pero un técnico con proyección. Otra pregunta, esta semana vimos las declaraciones de Víctor Montagliani y hablaba de la posibilidad del cambio del formato de hexagonal y él decía que básicamente en septiembre entre comillas teníamos que arrancar las eliminatorias y todavía no se ha definido a ciencia cierta sobre cuáles van a ser los seis puestos que pasan a la hexagonal. ¿Qué nos puedes ampliar de esta información que dio Montagliani esta semana? Para serte muy honesto, no hemos recibido una información formal de qué es lo que va a ocurrir ni de cómo va a ocurrir. Sí hemos estado en conversaciones constantes con CACAF, pero temas específicos de competiciones y de formas de clasificación no hemos tenido aún. Así que una vez nos informen, nos den la comunicación oficial, nosotros prepararemos un comunicado para todos ustedes, para que estén enterados de cómo vamos a funcionar. Eso sí, y quiero que también quede claro que la Comisión Técnica ya empezó a trabajar. Eso quiere decir que ya está valorando perfiles, que ya están buscando opciones, que ya están creando las características que deben tener nuestros próximos entrenadores. Eso quiere decir que una vez se ranude esto, lo más probable es que no va a pasar ni un mes y ya vamos a tener al próximo técnico de la selección mayor. La idea tampoco es romper los procesos que se han ido armando, no. Y en ese sentido, creo que el proceso del profesor Gallego había sido interesante porque el cuerpo técnico había visto muchos jugadores de la LPF, ya había comenzado a ser algunos amistosos en el extranjero y íbamos a tener unos interesantes con Costa Rica antes de que explotara esto y creo que ahí se iba a poder ver un poco el funcionamiento del equipo. Lastimosamente llegó este momento y hemos tenido que tomar decisiones que un poco se escapan de nuestros planes y de la idea que teníamos. Ya hablando de la parte futbolística, me gusta que toques ese tema porque cuando estamos viendo las noticias a nivel mundial, la MLS, por ejemplo, el lunes ya dijo que no va a arrancar hasta junio, va a retomar la liga, sabemos lo que pasa en España, en Europa y queda o por lo menos daría la impresión que los primeros amistosos de Panamá o lo que estaría sucediendo realmente pudiese ser con jugadores a nivel local, no solamente porque Panamá entre comillas está manejando bastante bien la situación de la pandemia y pudiéramos hasta retomar fútbol antes que países de Europa y también por el tema de los viajes, no sabemos cuándo se van a abrir las fronteras nuevamente o si los romanes o Michael Amir Burillo o Bárcenas podrán viajar de vuelta al país y por eso sí era mi inquietud en cuanto a si vamos a estar con o posiblemente con alguien muy relacionado con el fútbol local porque por como está cambiando el mundo o como parece que va a terminar este 2020 creo que las herramientas locales van a ser muy importantes para retomar lo que es el fútbol a nivel de selección totalmente y por eso por eso te comentaba lo de la importancia de que el cuerpo técnico del profesor gallego ya haya estado probando algunos jugadores del ámbito local porque ahora nos va a tocar como bien dices no sabemos cuándo van a reabrir las fronteras cuándo nos vamos a poder mover cuándo vamos a poder tener amistosos de nivel con otras federaciones eso quiere decir que vamos a tener que entrenar y trabajar con los jugadores a nivel local y nuevamente eso es un poco lo que nosotros estamos buscando porque al final de eso se trata de ir formando generaciones que nos puedan llevar a tener una digamos una continuidad y un balance dentro de nuestros procesos como un ejemplo claro ahora tuvimos ahora tuvimos a la selección a la selección mayor como te dije se fueron un montón de jugadores y relevo generacional ha sido muy complicado para nosotros que es lo que nosotros tenemos que tratar vamos siempre a tener algunas generaciones que son mejores pero tenemos que tratar de nivelar siempre y competitivamente tenemos que ser tenemos que ser más constantes no tenemos que tener estas fluctuaciones entonces de eso va a depender mucho la manera en como tratemos al jugador local el jugador local al final es nuestro activo más importante desde la base hasta las selecciones mayores Vale muchísimas gracias Miguel por aclararnos un poco hablar un poco de fútbol y sobre todo esta noticia de la terminación de los contratos una última por ejemplo en los contratos de estos seleccionadores hay algo por causa de fuerza mayor o tendrán que desembolsar unas cuantías por la terminación de los contratos si nosotros lo que tratamos de hacer aquí es seguir al pie de la letra el contrato de cada uno de ellos no hemos activado los supuestos de fuerza mayor al final lo que nosotros también buscamos es que la relación con todos estos técnicos sea la mejor entonces preferimos salirnos de los contratos de la manera correcta que era utilizando la cláusula de resistencia de los mismos vale muchísimas gracias Miguel por aclararnos algunos de los temas el día de hoy a ti muchas gracias gracias